La red social jurita del director David Fincher, el mismo de el Club de la Pelea, los Siete Pecados Capitales y Zodiac, ahora vuelve convertido absolutamente en un maestro. Porque él, ¿qué cuenta aquí la red social? Cuenta la historia del creador de Facebook. Es genial. Esta red que, donde muchos estamos, ¿no es cierto?, con más de 500 millones de personas inscritas ahí que cambian mensajes todos los días. ¿Cómo se creó esta historia? ¿Cierto? ¿Cómo se generó en el año 2003 cuando su creador, Mark Zuckerberg, un estudiante de Harvard, tenía solo 19 años y en una auténtica genialidad, juntó diversas redes universitarias y creó este invento que hoy está evaluado en más de 2.000 millones de dólares y lo han convertido, fíjense, lo han convertido de la Mark Zuckerberg al creador de Facebook en el multimillonario más joven de la historia. El hombre recién tiene el personaje este, 26 años de edad, recién. Es un púbel. Es un púbel. Quiero ser su amiga. Bueno, ese es un tema, porque la película lo presenta con un tipo sin amigos, con una dificultad tremenda para conquistar mujeres, ¿no es cierto?, y con una capacidad para traicionar a las personas que se lo acercan, muy grande. Con razón no tiene amigos. Muy grande, exactamente. Entonces, ¿qué muestra la película justamente todo este proceso? Una película que es básicamente conversación, que ocurre en oficinas y en lugares donde estamos, hay mucho computador, que cuenta la película cómo se genera este proceso, primero amistoso, simpático, y luego mucho más, ¿cómo decirlo?, agitado, agitado por los impulsos capitalistas de la codicia, la traición, como siempre, ¿no es cierto?, el de la desconfianza, cómo se arma el imperio Facebook a partir de ir quitándole afecto a las personas, de ir, de ir, como decir, como te... Yo pienso que te lleva eso. Claro, de ir transformándote finalmente en una especie de tiburón. ¿Y tú sabes cuántos chilenos hay que están en este sistema? Ocho millones de chilenos. Por supuesto, absolutamente. Así que, oye, muy buena la película, es una película que descubre todo lo que está, lo humano, todo el proceso humano que está detrás de esta red social que parece muy fría, una película apasionante, absolutamente, que recomiendo mucho, muy buena, la red social. Ay, la quiero ver. Me parece interesante tu comentario, podríamos alargarlo para otro día, comentar un poquito más. Porque el personaje, el creador de Facebook, Max Zuckerberg, es un personaje muy interesante con una historia muy entretenida. ¿Es cierto que no le gustó la película porque lo dejan como que no tienen suerte con la mujer? Exacto, él dice que sí, que le va bien con la mujer, la película dice que no. Así que ahí vamos a ver qué ocurre. Muy buena, muy buena. Recomendable. Yo la quiero ver.